muy buenas a todos desde isobre bien español hoy os voy a hacer un vídeo montando la cámara de max model para m4 bueno pues vamos a montarla ya enseñado un vídeo montando la básicamente la idea sobre todo este vídeo es que veáis la cámara de max model vale esta es la cámara de max model ya enseña la de g36 obviamente pues comentarios como siempre hablando sobre el tema del precio y que les parecía muy cara esta cámara en comparación con la pro win o tipo pro win aquí ahora mismo hay una pro win aquí tengo otra pro win de de boys o tipo pro win vale metálica también y la que vamos a sacar de dentro de la saber grey también además veréis el hp ha montado tengo algún gameplay que tengo que editar todavía y luego pues explicar un poquito cositas sobre la sabe de entonces esta cámara max model viene presentada en esto de aquí vale la cara max model sale más o menos por unos 70 euros creo más o menos vale por ahí 70 euros este tipo de cámara sale por unos 28 30 euros más lo voy a acercar a la cámara para que la veáis entonces básicamente pues no tiene ningún marcaje viene con su barra de hop up normal donde le vamos a poner un noob pues un tipo omega o el noob que queráis concretamente ésta así que os tengo que decir que la barra la vais a ver un poco rara porque esta barra es la barra que ya le monté de aitec estudios para el sistema de r hop vale que luego la diferencia que tiene es que es plana en vez de ser concava y poderle poner ahí uno luego nos viene creo que esto venía al menos el alito para aguantar la el cañón se pone aquí que no tenga vibraciones y luego por último nos viene la grapa que sería la que va a ubicar aquí para que no se mueva nada vale la cámara es simple tiene una junta que retiene la la rueda de ajuste la rueda de ajuste está bastante bastante durita y bueno aquí estas pestañas os vais a fijar luego que son más grandes y una idea ubicada la la barra vale sea la cámara y la de pro win la de color azul también la voy a enseñar ahora cuando la desmonte pero prácticamente es lo mismo qué diferencia hay de esta vale 30 y la otra vale el doble bueno la diferencia son en claro un poquito son diferencias un poco fijas no nos vamos a engañar tampoco no es que haga súper virguerías yo sí te voy a decir que habiendo montado las dos comprime mejor vale eso sí que sí que es verdad que comprime bastante bastante mejor y luego pues el ajuste también es mucho más bueno y mucho más preciso entonces ahí como todo en esta vida y como he dicho 40 mil veces hay cada uno aprecia en función de su bolsillo de lo que se quiera gastar en sus réplicas y demás si le parece mucho o le parece poco el gastarse más por una cámara es diferente no hay gente que dice no no es que para la diferencia pues lo mismo pasa con los chalecos juegas con un chaleco de 30 y juegas con uno de 200 pero hay gente jugando con chalecos de 200 y gente jugando con chalecos de 30 lo mismo con las réplicas dispara bolitas y llegas a 50 metros con una de 700 que con una de 200 sí pero cambian muchos aspectos esto es un poco igual vale entonces la cámara max model aparte de los obvios marcajes que tiene por por varios sitios ya empezamos que aparte del muy superior que la otra no lo tiene porque se lo he quitado pero sí que lleva el mollecito y el tornillo este tiene luego aquí otro mollecito que es lo que hace que apoye luego en el cuerpo y tenga cierto juego no se quede rígida y entonces luego la alimentación podría ser mucho mejor una de las cosas buenas que tiene lo que pasa que hay dos versiones y yo tengo esta que es más sencilla es que las bolas las típicas últimas cuatro bolas que siempre siempre se caen en este modelo no lo hacen se quedan directamente aquí y cuando cuando sacamos el cargador no se caen al suelo se quedan entonces no perdemos siempre esas cuatro bolas queda bastante rabia hay otro modelo que te viene una palanca aquí detrás que vale un poquito más caro y creo que la única diferencia es esa que en momento que no quieres ya no vas a jugar más le das a la palanca pones la mano y salen las cuatro bolas en esta para sacar las cuatro bolas lo que tienes que hacer es poner la réplica del revés y disparar para vaciarla si no se quedan ahí y tampoco no es bueno porque tiene esta ventana transparente pues básicamente porque está también la otra versión todavía superior o se puede adquirir aparte una unidad trazadora yo esta cámara la tuve hace mucho tiempo la más pro que es la que viene con trazador esta cámara se puede conseguir para m4 estándar se puede conseguir para m4 dices por ejemplo dice ese me parece muy interesante porque es muy difícil encontrar cámaras para ices que es un poco especialista y también incluso cámara para tokyo marui vale hay diferentes entonces ésta se pone un módulo trazador aquí que luego un poco es un problema porque no le va bien que lo enchufes directo a la batería si llevas un gatillo electrónico que es lo que habitualmente llevan todas las réplicas y más si vas a montar una cámara de 70 euros entonces lo que se hace es tener que poner un módulo aparte vale pues si tiene gatillo electrónico de problemas y luego el sistema trazador tengo que deciros que para mí no vale para nada porque no ilumina por ambos lados sino que sólo ilumina por un solo lado y es una iluminación ultravioleta y continua no pega un flashazo entonces como lo que haría un trazador en sí que cuando pasa la bola pega un flashazo entonces las bolas que llevan ahí un rato sí que salen bien iluminadas pero si disparas muy rápido no le da tiempo de iluminarlas porque como os he dicho no es un flash continuo sino que es luz ultravioleta continua todo el rato encendida y entonces no se ven entonces el sistema trazador hay que hay que mejorarlo no me gusta lo que sí que me gusta por ejemplo es que ya la entrada de las bolas ya tiene aquí una junta y luego la rueda de ajuste está genial porque yo sé que por ejemplo mi réplica cuando veo asomar el 4 puedes coger como referencia el tornillo pequeño lo que sea pues dices mira hago por ejemplo la parte de la parte de aquí arriba y de vale mi réplica al 5 levanta 0 28 perfecto a ver con 0 30 al 5 y medio voy a probar 0 36 al 7 por decir algo cuando termine la partida para que no sufra la goma la pones a 0 vale entonces una vez puesta a 0 luego a la siguiente partida vale bueno de 0 28 al cual al 4 ahí perfecto pruebas acabas de ajustar cada vez un pelín pero ya lo tienes mucho más fácil que vuelta para aquí y vuelta para allá eso se agradece un montón luego fijaros que las aletas si las comparamos con la otra son mucho más grandes vale donde apoyan en el cuerpo para que no se mene y no se desvíe hacia los costados si tiene ganas esto enfocar entonces aparte también es bastante bastante notable y una de las cosas buenas que vienen en esta cámara aparte de venirte esto que me gusta más que en vez de un arito que se mueve hacia delante hacia atrás vale porque este arito que nos viene la otra esto lo pones aquí para el cañón todo esto se mueve hacia delante hacia atrás en cambio vale son como he dicho son bastante fijadas esta tiene cierto relieve entonces cuando la pones ahí ahí se queda y de ahí no se no se mueve porque tiene un tope eso está bien luego viene con dos grapas lo cual se agradece porque sí que es verdad que gente a veces sin querer ha partido una grapa o la ha perdido viene con dos grapas y luego lo importante y lo más chulo es que aparte de su barra te viene con más más barras vale viene con la típica barra para realizar el hop up normal como os he dicho noob omega noob prometeos noob de normal de una goma guarder una goma mad bull y luego aparte lo que nos viene son dos barras una pensada para el rejo y otra pensada para flat hop vale sistemas de hop up que la verdad que van también y nos viene ya incluidas aquí vale aquí tenemos la típica barrita vale sea la normal la que se usa siempre vale que ya veis ahí que tiene montado además tengo ahí montado lo que sería el sistema de rjo vale el planito luego nos viene otra aparte la que ya tiene montada que sería esta de aquí con el ahí te viene el noob puesto y eso también pues es para hacer otro tipo que tiene otra forma para hacer no si es rejop o flat hop vale y es una espumita así que esas serían las diferentes barras porque luego lleva ya otra otra puesta entonces esa parte está muy bien y luego la típica barrita que suele pasar que cuando el pasador a veces lo empuja es va dura y tal esto va con destornillador planito chiquito entonces este está para sacarla necesitamos de un destornillador planito que no viene esto lo tenía yo de otra historia o sea que me va a venir genial y entonces esto hay que quitarlo y a ver si luego no necesito yo unas pinzas unos alicates porque sale hasta cierto punto y luego hay que empujarle creo que tengo una llave chiquitita por ahí luego hay que empujarle desde el otro lado perfecto aquí tengo una llave bastante finita ya empujamos perfecto y ya tenemos la piecita afuera vale esto básicamente es para poder sacar ahora la barra de hop porque no no es la que quiero montar vale lo suyo sería sacar la rueda y tal pero es un poco rollo vale esta es la barra que os he mostrado antes que lleva entonces la que vamos a montar va a ser la misma que ya monté y que os enseñe que es esta de aquí os enseñé la barra de hop up para rhop normal que es esta que tengo que es que he enseñado antes que es esta que de arte que estudios vale esta que en vez de ser cóncava pues es plana para empujar y luego han sacado esta otra que en vez de ser metálica como las que lleva que todas estas que llevan son son metálicas esta es de plástico la ha sacado este estudio pensado única y exclusivamente para esta cámara entonces ahí tenemos el noop y ahí tenemos la cámara vale la barrita sería esto de aquí y luego aparte vendría esta especie no sé si lo voy a enseñar lo chiquito que es esta especie de noop planito super planito que además tiene la gracia que los noop siempre es un rollo para pegarlos y hay que hacer algunos truquillos para que se queden ahí fijos y este te viene con adhesivos en lo cual se agradece un montón entonces ahora esto debe haber hecho con pinzas aunque tengo unas pinzas por ahí si es que digo que tengo de todo lo ponemos ahí lo intentamos poner dentro de lo posible recto ahí lo tenemos perfecto y entonces ahí esto lo ubicamos en la en la camarita de así en la cámara de hop up vale metemos ahí y ya lo tenemos ahí ubicado vale directamente para que ejerza presión y nos haga nuestro flashock sí que es verdad que yo aquí me ha avanzado a ver si ya lo puedo sacar porque antes de meter esto tiene que haber metido el cañón que soy yo muy listo todo lo que tiene en vez de hacerlo aquí como os he dicho tranquilamente andar grabando y andar mirando que se vea bien vale lo voy a montar es este cañón este cañón ya lo he mostrado alguna vez es el cañón de ps y unic ps y unic upgrades el cual lleva montado un erro vale se puede comprar suelto hay alguna algún customizador español alguna tienda que los trae vale y esto no es más que una goma sin sim vale que no empuja y luego es un parche para que el roce con la bola sea mucho mejor entonces está ahora lo lo ponemos aquí posible que lo ponga esto lo ponemos aquí totalmente lo más recto 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 posible una respuesta ahí para que no se nos men es donde va a ir la la grapita puesta así esto no se mueve y después de la grapita le montaremos esto para qué el cañón no tenga ningún tipo de vibración entonces ahí ya queda perfectamente montado ahora es cuando le vamos a poner la la barrita de arte que estudios vale el sistema de rej o de arte que estudios ahí ubicado y luego nos faltaría poner aquí la barra de dejó para que le vamos a quitar esto de aquí perfecto y ahora a ver si lo puedo entrar bien sin desmontar lo suyo realmente si queréis montar la rueda para hacerlo coincidir aquí es la parte más alta entonces metemos por la ranura y entonces ya lo ubicamos directamente aquí vale pues ya la tenemos aquí ubicada mirad ahí está bien puesta y ahora le vamos a pasar la barrita hacia el otro lado y la apretamos esta barra mola un montón pues no se va a escapar como le podría pasar aunque no me pasa nunca las otras barras aunque alguna así que al desmontarla luego se ha caído porque va atornillado y eso está genial porque al atornillar la va a necesitar un destornillador plano super enano esto me venía con no sé con qué me venía así con las dianas electrónicas de re 3d project vale pues ahora ya lo tenemos ya tenemos montado ya tenemos ahí puesto directamente el la barra para el rej o ya hemos puesto la de arte que estudios y ahora pues simplemente intentamos comprobar que mirando a través si le damos vueltas va a fluido y que obviamente baja y entonces la goma así consigo lo veáis creo que se va voy a mirar a acercar un poquito más y si tiene ganas de enfocar conseguiré que lo que vosotros lo veáis vale ahí a través creo que se asoma un poquito vale pero la apuesta 7 y es demasiado como os digo en la otra réplica de el programa con esta con 4 con el 4 y estamos hablando que tiene 10 puntos tiene hasta 10 puntos pues aquí en el 4 a esta altura más o menos yo lo dejaba me guiaba por la parte media luego cada uno seguía pues nuevamente por aquí donde pone hop pero bueno en el 4 sería realmente en el 5 ya levantaba bolas de 0 30 y no necesito más obviamente para este para este tipo de error vale entonces ahora ya tenemos montado el conjunto ahora esto va a ser extra porque realmente lo que estoy enseñando es todo el tema de la diferencia con una cámara tipo pro win y ahora de todas formas vamos a ver también la diferencia con la cámara de pro win porque la que os he mostrado es la roja de 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 voice entonces ahora lo que quiero que veáis el sistema htp a que os he dicho que vais a ver vale y luego por otro lado aparte de del sistema de hp a lo que vais a ver va a ser va a ser también el la cámara realmente pues que podéis ver más habitualmente que sería la cámara de 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 pro win vale vamos a darle un poquito aquí eso salió aquí este ya está sacado la buena de esta réplica algo que me gusta es que lo que me gusta de esta réplica es que no pierdes los los pasadores porque lo bueno que tienen estos pasadores es que se quedan se quedan ahí anclados tiene un tope ahora ya está tiene un tope de seguridad y a diferencia de otros modelos que te puedes encontrar que luego se te caiga veis tiene un tope de la force y esto se te queda aquí y de aquí no no se mueve vale pues es algo bueno y algo malo ahora cuando lo quites tienes que tener en cuenta que la tapa la dejes ahí anclada porque si no choca y se sale vale entonces ahora estires para adelante con un cuidadito hay gente que desmonta esta pieza yo no la suelo desmontar siempre tengo cuidado estiró la palanca para que pase por encima del del tope que hay aquí atrás con mucho cuidadito la tapa hacia arriba vale y vas deslizando con sutileza sin prisa vale con cuidadito no hay prisa para hacer estas cosas hay que hacerlo con calma con tiempo con luz y sin prisa ninguna vale aquí tenéis el sistema hp ahora que no tengo la manguera no os voy a no puedo enseñar y os enseñaré en detalle vale pero aquí está el el sistema hp de wolverine el inferno v2 tiene un nombre spartan también se llama y la batería chiquitita que es la que va ubicada aquí para darle el control al esto vale esto ya lo enseñaré en detalle simplemente pues ya que lo ha abierto como curiosidad que vierais que lo vierais en detalle vale donde ahora desmontaremos vale esto os iba a decir ahora lo colgaré en instagram para venderlo porque yo no lo voy a usar que es un cañón guarder de 20 milímetros el cual retocó mac giver le abrió la ventana le hizo algo de pólido interior para que fuera más fino y luego está montado en una goma guarder transparente con un noob y esta sería la cámara de de pro win no pero me voy a esperar porque lo que vamos a hacer va a ser un versus vale fijaos que es exactamente igual para que veáis la la medida es exactamente igual la misma medida a mejor creo que esté a 210 y otros 200 pero bueno eso no se va a apreciar pero vamos a hacer un versus para el tema del error pero para el tema de la cámara así que es verdad que comprime mejor pero claro como si fuera el mismo cañón misma goma y tal podríamos comparar aquí sólo podemos compararlas estéticamente vale la grapa he puesto otra de matbul que engancha muy bien vale porque me falta una grapa que no venía una grapa blanca y se la he puesto a la otra pero bueno aquí podéis ver que la cámara esta azul es más parecida obviamente a la de accionar a la de de boys que diga son prácticamente dos clones a nivel de forma simplemente cambia el color funcionamiento todo la la rueda todo es igualito 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 sin embargo pega un salto de calidad cuando vamos aquí tenemos la ruleta la ruleta más cómoda numerada las aletas más grandes tiene el muelle arriba incluso muelle abajo retiene las bolas bueno son son detalles vale y sobre todo el sistema de varias palancas de rehob que tenga vale varias barras de rehob tiene un montón de barras de rehob 3 en este caso para hacer diferentes tipos o sea que está genial está súper súper bien vale entonces esto al final cuando termine hacer el vídeo sí que lo colgaré en instagram como hago siempre cositas que vendo y lo que sí que quiero hacer es un vídeo ya que tengo un sistema y otro pues haremos un vídeo de si realmente cambia mucho el sistema de 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 hop normal con una goma guarder transparente con su nube normal y tal que bueno también podría ser una mappel live que también la tengo pero también va bien dispara muy bien recuerdo y compararemos con lo que sería el el sistema de rehob vale para que veáis la diferencia y qué tal qué tal va así que nada bueno ahora montarlo simplemente ponerlo y ponerlo ahí no tiene mucho sistema hay muchos mucho misterio entonces yo lo haré ahora con calma pero bueno ya habéis visto esta cámara max model vale las cositas que tiene no es que tenga muchísimas ventajas como tal sino que a nivel estético a nivel funcional es más cómoda y si que es verdad que comprime mejor algo mejor y te saca unos 10 15 fps es más tal tampoco te saca una auténtica barbaridad retiene las bolas y bueno son detallitos vale que alguno me decía que vale la pena una de 28 euros a esta que vale 70 es como todo cada uno decide si vale la pena o no y ya os lo he dicho antes vas a jugar igual con una rider de 150 que con una crytag de 500 la creta que es mejor si acabados sonido por lo mismo un poco con con la cámara más o menos así que nada espero que os haya gustado este vídeo os haré como os he dicho el vídeo comparativo del sistema que se está hablando mucho últimamente del tema de rehob este concretamente el de pisonic upgrades para que lo veáis en acción y comparativa de tiro de vuelo con el mismo gramaje mismas bolas misma configuración en la saber grey con hp a tanto de uno como de otro para que veáis su rendimiento así que nada espero que os haya gustado este vídeo mostrando esta cámara de max model si la queréis adquiridos dejaré el enlace en la cajita de información en la tienda donde yo mismo la he comprado y si os ha gustado este vídeo como siempre os digo dale al like para que yo lo sepa y además los likes ayudan mucho a crecer por el comentarios que eso también ayuda y a mí me gusta que pongáis comentarios y como digo siempre suscribiros al canal que eso también es muy importante que hay gente que sólo ve los vídeos pero no se suscriben y suscribirse también es muy importante y lo agradezco un montón así que nada un saludo a todos nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por verme hasta luego y